No me quise escuchar Cuando tuve el presentimiento Que contigo a salirme todo mal Nunca supe que era mala Hasta que me tuve que enterar Y ahora me la voy a cobrar Ya nada será igual Hítate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Hítate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Ya eres tu mejor amiga Que me tira el día Y ahora con ella que yo me estoy gastando los de cien Me he puesto un carajo tu bella bebé Esto es pa' que veas quien es quien Y yo te he ido el cojo pero no lo va a lograr Ahora te oíste tú solita te mataste Mira a todos los barrios amanecemos en el jack Son tus bombijitas las que me lo hablan los bates Y díganos a veces que se ve contento Que te estás muriendo del remordimiento Que yo soy la movie y le trazo los cuentos Que recuerde que en la noche soy quien te atormento Y ya deja de llamar Y no te pienso contestar No tienes nada que explicar Cuéntate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Cuéntate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería